El despiadado león de montaña contra el poderoso Doberman Hay muchas especies de perros en el mundo. Muchos son conocidos por su ternura, otros por su gran poder, y algunos, como el Doberman, son conocidos como uno de los perros más confiables y protectores. El Doberman es un maravilloso perro de familia y es leal. Aquí se muestran algunos videos de Dobermans contra diferentes animales que incluyen la asombrosa lucha con un despiadado león de montaña. Muestra lo poderosa y protectora que es esta especie canina. 11. Doberman vs. Coyote Uno de los animales más agresivos entre todos los animales pequeños son los coyotes. Esta versión más pequeña de los lobos está muy extendida por el norte de América y es peligrosa para los niños. Muchas especies de perros más pequeños no pueden protegerse de este feroz animal, pero los Dobermans sí. Como ves en este video, tres perros Doberman han atrapado a un coyote. También se ve como el dueño de los Dobermans tuvo que detenerlos. Así que, si tienes problemas con los coyotes, tener un Doberman puede ser la solución. 10. Doberman vs. Serpiente Ahora este es extraño. Serpientes, sí, serpientes. Estos mortíferos reptiles están presentes en todo el mundo, con más de 3.000 especies. Puede ser muy difícil defenderse de una, sobre todo de las venenosas, ya que con una sola mordetura tendrás que despedirte de este mundo. Las serpientes pueden llegar a todas partes. Como puedes ver en este video, una serpiente avistada en el jardín está rodeada por dos Dobermans. Las intrépidas bestias se colocan en el lado opuesto para encontrar un punto ciego y atacarla. Y mira, cuando la serpiente ataca a uno de los perros, el otro se abalanza sobre ella. Fíjate en la fuerza con la que el poderoso Doberman está golpeando a la serpiente. El reptil debe estar preguntándose por qué se molestó en venir a esta casa. El propietario pide a los perros que se detengan porque cree que la serpiente está muerta. Pero no. Intenta por todos los medios atacar a los perros, pero no es rival para los Doberman. Número 9. Doberman vs. Ladrón. Aquí otro ejemplo de lo leales y serviciales que son los perros Doberman. En este video puedes ver a un hombre que intenta saltar la valla con la intención de robar la casa. Lo habría conseguido si no fuera por el Doberman. Fíjate en la rapidez con la que el Doberman camina hacia el ladrón sin siquiera hacer ruido. Ataca al ladrón tomándolo por sorpresa. El hombre corre y se salva saltando la valla. Este ataque sigiloso justifica lo bueno que es esta raza como seguridad. El hombre tiene suerte de haber escapado del Doberman. Número 8. Doberman protegiendo su zona. En el siguiente video, puedes ver cómo un Doberman se mantiene firme y protege su zona de un perro callejero. El pobre perro estaba tratando de agarrar algo de comida, pero el Doberman no lo deja. Esta es una raza de perro que sabe cómo comportarse en una casa, así que puede estar seguro de que no dejará que ningún otro perro callejero llegue y ensucie su entorno. Aparte de eso, el Doberman siempre estará ahí para vigilar su casa. Número 7. Doberman versus ladrón. Aquí tienes otro video que te muestra lo útil que puede ser un Doberman para la seguridad. Un niño está paseando por un parque con su Doberman jugando. Se ve que un hombre se acerca a él. ¿O no? Es un ladrón. Está amenazando al niño para que le entregue su teléfono móvil. Pero espera, chico malo. Este no es tu día de suerte. El Doberman entiende lo que está pasando y reacciona. Se pone delante del niño y empieza a ladrar con rabia. El ladrón se aleja. No es tan valiente como ahora, ¿verdad? El Doberman ha salvado al niño. Sin duda es una raza de perro increíble. La forma en que este perro respondió al cambio de tono del niño dice todo lo que necesita saber sobre la lealtad y la inteligencia de esta maravillosa raza. Número 6. Doberman versus serpiente de liga. El siguiente video muestra la rapidez con la que el Doberman percibe el peligro. Por muy pequeño que sea, su sentido del olfato y su capacidad natural para percibir el peligro y proteger a sus seres queridos son incomparables. El perro ha encontrado una serpiente de liga y al sentir el peligro se ha puesto en modo protector. Su dueña intenta evitar que ladre a la serpiente porque cree que no es dañina, pero sus instintos le dicen otra cosa. Se ve que la serpiente intenta morder al perro, pero es más rápido. El Doberman parece bastante molesto. La prueba de que pase lo que pase, el Doberman siempre te protegerá del peligro. Número 5. Doberman versus chacal. Los chacales suelen ser confundidos con los perros salvajes. Los chacales están emparentados con los perros, los coyotes y los lobos. Parece un cruce entre un zorro y un pastor alemán. Rara vez atacan a los humanos, pero ha habido casos en los que este animal salvaje se ha comido a un humano. El video muestra cómo un Doberman ataca a este pobre chacal. El chacal parece indefenso ante el poderoso Doberman. Solo hay que ver cómo el perro golpea al chacal con toda su fuerza y no le da tregua. Número 4. Doberman contra serpiente. Un Doberman y su dueño pasean por un campo. El perro va corriendo delante de su dueño cuando ve a una serpiente. ¿Te dan miedo a las serpientes? Pues a este hombre sí. Llama a su perro para que le ayude. Dios mío, mira qué rápido corre para protegerlo. El perro pasa corriendo junto a la serpiente. Luego se da la vuelta y la agita hacia los campos y la cámara hace un paneo para mostrar este objeto negro que gira como un palo. La serpiente llegó tan alto que podría haber golpeado a un pájaro. Esto refuerza aún más el hecho de que el Doberman es uno de los protectores más auténticos. Número 3. Doberman vs Pitbull. Si eres fan de los Doberman, seguro te encantará la raza Pitbull. Este perro de tamaño mediano y pelo corto tiene una constitución fuerte y muchas cualidades destacadas, como ser obediente, de carácter fuerte, valiente, inteligente y cariñoso. Este perro tiene unos músculos potentes y unos reflejos rápidos. En este video se puede ver a un poderoso Doberman contra un fuerte Pitbull. Pero espera, parece que no están luchando. Resulta que estos dos son mascotas de la misma persona. Y así es como juegan. ¿Sorprendidos? Bueno, yo también. Se enfrentan cara a cara. A cualquier extraño le resultaría difícil distinguir si estas bestias están luchando o jugando. Número 2. Doberman vs Serpiente. Puedes ver a una familia merodeando por un jardín cuando ven a una serpiente. La mordedura de una serpiente puede causar mucho daño por pequeña que sea, pero gracias a la velocidad de agilidad del sistema fiable Doberman, todos están a salvo. Se puede verlo mordiendo a la serpiente que ahora intenta esconderse bajo la mesa. Vaya, vaya, el Doberman acaba de derrotar a la serpiente de un solo mordisco. Esto demuestra el poder y la fuerza de esta raza. Si no tiene un perro y quiere tener uno, ya sabes qué raza debes adquirir. Número 1. Doberman vs Puma. A esta altura ya habrás visto a Dobermans luchando contra coyotes, serpientes e incluso humanos. Pero un Doberman contra un puma es algo que no se ve todos los días. Los leones de montaña son animales feroces. Este gran felino es súper rápido con una velocidad de 80 kilómetros por hora y un peso que puede llegar a los increíbles 100 kilogramos. Los leones de montaña se encuentran sobre todo en América y este depredador se ceba con todos los animales, y a veces con los humanos. Ningún animal es rival para este rápido y poderoso felino. En este video, puedes ver cómo un puma irrumpe en una casa donde un Doberman está descansando. El felino ataca al perro con toda su fuerza y tiene sus mandíbulas alrededor del cuello del perro. Intenta por todos los medios afarse de este poderoso ataque, pero es inútil, ya que el león de montaña es fuerte. Pero después de un rato, se puede ver que el puma está escapando. Parece que ha escuchado a alguien entrar. Sí, es el dueño. El Doberman está en pie y no está muerto, incluso después de este ataque. Parece que su collar lo salvó, pero hay que respetar a esta raza. El hecho de que este Doberman haya podido sobrevivir a una pelea con un puma es algo grande. Estos perros son verdaderos defensores. Habría dado una buena pelea si no hubiera estado encadenado. Esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado. Asegúrate de darle al botón de me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los increíbles videos que tenemos para ti.